Bienvenidos a este episodio número 68 de detalles en el cual quiero hablar sobre Redux Toolkit. Ya he hablado sobre Redux en el podcast y no estoy mal, pero de igual manera quiero hablar sobre Redux Toolkit porque lo he venido usando desde hace un poco de un par de meses, lo he venido utilizando y me ha parecido una excelente, excelente forma de trabajar con Redux. En lugar de utilizar un montón de código que usualmente es lo que hace que la gente decida no optar por Redux porque puede ser muy complicado la entrada. De hecho, hay palabras o frases que radican mucho cuando se habla de Redux, de que configurar Redux es muy complicado, Redux usa muchos paquetes, Redux necesita demasiado boilerplate o demasiado código para poder hacer las cosas, que necesita mucho conocimiento, eventualmente termina siendo complejo, etc. Entonces son preguntas que son muy válidas, son comentarios válidos. Usualmente cuando nosotros empezamos a escuchar cosas así, hay cierta verdad en todo lo que la gente dice. Entonces hablando sobre la gente, bueno, el equipo de Redux propiamente decidió crear también lo que se conoce como ahora, lo que se conoce ahora como el Redux Toolkit. De hace rato existe, de hecho, pero decidió crear Redux Toolkit para que eso no sea la opción que hagas o que haga que las personas decidan optar por otro gestor de estado en lugar de Redux o en lugar de utilizar el patrón Redux. Pero antes de comenzar con el tema que ya les voy a hablar, es más que todo mi experiencia personal en los últimos meses que he tenido trabajando con Redux Toolkit, que les quiero dar mis opiniones y también les voy a hablar sobre RTK Query, que también es parte de lo que la gente de Redux Toolkit creó. No es tan directamente, por decirlo así, no es que es obligatorio utilizar el RTK Query con Redux Toolkit, pero ahí está. Si ustedes ya utilizan Redux Toolkit, ya instalaron la dependencia y aunque tenemos el Tree Shaking, ustedes realmente no, el RTK Query no va a ser parte de su bono a menos de que explícitamente lo utilicen, pero ya voy a llegar a eso. Quiero hacer nuevamente un pequeño paréntesis para decirles gracias a todos ustedes que me escuchan porque sin ustedes no sería posible venir y grabar estos episodios porque hay que sentarse a preparar material y hay que hacer muchas cosas y hay mucha motivación que ustedes me inyectan con sus tweets o con sus mensajes en YouTube. La verdad es que es bastante gratificante pasar un día y leer sus mensajes. Me gusta mucho saber de que escuchan mi podcast cuando están en el desayuno de los domingos o que van al camino del trabajo. Es algo que es un sueño hecho realidad también. Esto es como una pequeña meta que tenía yo personalmente para lograr hacer algo así y la verdad estoy muy agradecido. Ok, ahora otro paréntesis que les voy a dar es que me encuentro trabajando junto a un equipo de personas. Actualmente somos casi nueve a diez. Hay uno que está medio tiempo ahí, bueno, hay varias personas que están medio tiempo, pero nos encontramos con varias personas trabajando en crear nuestra propia plataforma de cursos. Realmente es, digo, trabajando en crear nuestra propia plataforma de cursos, pero la verdad es que soy el único instructor que va a estar dando clases ahí. La verdad es mi propia plataforma de cursos, pero no me gusta decirlo de esa manera porque no quiero menospreciar el trabajo que muchas otras personas están haciendo para que podamos tener la página de cursos de Fernando Herrera. Ahora, esta plataforma, nosotros estamos apuntando a que esté en noviembre. Hay mucho que hacer. No vamos a salir con todos los cursos que tengo. Hay muchas cosas que tenemos que preparar. Hay muchos logos, hay mucho material. Hay una cantidad enorme de cosas que hay que mover, que hay que prepararse. No voy a dejar Udemy, si se lo preguntan. Voy a seguir trabajando en Udemy por un buen tiempo más. Pero la plataforma que estamos creando tiene varios objetivos principales. Uno de ellos es que me pueda dar a mí la libertad, no solo de crear el contenido que yo quiero, sino que me permita a mí la libertad también de hacer clases en vivo, poder responder preguntas en vivo y poder hacer más y más cursos que estén relacionados a la forma que enseño. Ahora, esto va a ser algo que está tomando bastante tiempo, pero hay muchas cosas que hacer. Créanme, es más complicado lo que parece. No es solo que si haz tu plataforma, ya está. Hay muchas cosas que tenemos que ver y ahí estamos trabajando y caminando hacia eso. Eventualmente voy a pedirles a varias personas que me ayuden con la parte de las pruebas de estrés, revisar la calidad, que efectivamente todos los videos estén bien y varias cosas. Y posiblemente voy a utilizar los correos electrónicos o, mejor dicho, mandarles invitaciones a las personas que están en el top 50 o top 100 de personas que están en mi plataforma de fernandoherrer.com en la parte de los certificados. Entonces, las personas que tengan o que estén en el top 100 de los certificados, voy a posiblemente mandarles una invitación cuando el momento sea oportuno. Bueno, todavía estamos bastante crudos, ya hemos movido como 10 cursos, pero más o menos por ahí va. Y hay muchas cosas que crear. En fin, más sobre esa plataforma en próximos podcast, meses, días o qué sé yo. Ya más adelante les voy a dar más información de cómo vamos con eso. Pero estamos nueve personas trabajando para la creación del mismo y obviamente estas personas me están ayudando a mí para que yo pueda seguir creando material. Entonces no pretendan de que yo voy a dejar de grabar material porque la verdad es que eso es lo que está haciendo que esto sea posible hacerlo. Porque si no se generara material, no se generaría ningún tipo de ingreso y no se podría pagar todo lo que hay que pagar para tener su propia plataforma. Pero bueno, suficiente publicidad. Eso se los dejo ahí en la mesa para que digan Hey, Fernando está trabajando en esto. También estoy trabajando con la liberación del curso de React, de React, la nueva versión, la nueva regrabación que está a punto de liberarse. Posiblemente cuando ustedes estén escuchando este podcast ya está liberado porque estoy grabando los podcasts con días de anticipación o semanas de anticipación porque no quiero que por alguna X o Y razón no poder grabarlo. Entonces estoy grabando más episodios por semana de los que usualmente hacía. Pero bueno, vamos a hablar ahora sobre ya el tema de Redux Toolkit. Cuando yo empecé a trabajar con Redux hace muchos años, la verdad es que a mí me pareció genial porque ya estaba acostumbrado al concepto en Angular del NGRX y ahí fue donde empecé a trabajar con Redux y ya estaba acostumbrado a manejar la parte de los reducers. Y estoy hablando del Redux Toolkit más que todo para la parte de React. Entonces cuando me tocó pasar o empezar a trabajar en Redux con React y ya estaba acostumbrado a trabajar con NGRX, que es la parte de Redux en Angular, entonces todos los conceptos eran lo mismo, la misma mecánica, la misma forma de generar el Store, la misma forma de usar selectores para obtener partes del Store, etc. Entonces no me fue muy complicado. Pero antes de comenzar con el tema, nada más dejemos las bases claras que Redux, como lo voy a estar hablando, es el gestor de estado. Es un gestor de estado en el cual nos permite a nosotros tener un único Store con toda la información de nuestra aplicación o con la información que nosotros queremos colocar en el Store. No siempre nosotros vamos a colocar toda la información del State en la misma. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan tal vez alguna validación en un formulario que ustedes digan, no, la verdad es que este formulario no lo quiero mantener en el Store porque solo está en esta pantalla y no sale de esta pantalla. O una pequeña propiedad que ustedes tengan en algún lugar, para una bandera de encendido o apagado o algo así, que puede que solo funcione en un componente. Entonces posiblemente ustedes van a querer tener ciertas pequeñas partes con UseStates o UserReducer en el peor de los casos. Aunque usualmente cuando ya estamos pensando en un UserReducer, ya podríamos pensar de que eso ya tiene más ciencia, entonces o más propiedades que tengo que almacenar. Entonces ahí sí sería un buen candidato para colocar esa lógica en nuestro Store. Pero nuevamente cuando estoy hablando del Estado, me refiero a la información de la misma. Si estuviéramos una aplicación de lista de tareas, entonces ahí estaría en nuestros To-Dos. Si estamos hablando de una aplicación, por ejemplo, de pedidos, entonces podría ser que tengamos en nuestro Store cuáles son los productos del carrito de compras y con ese Store nosotros podríamos mandar a añadir productos al carrito de compras, removerlos, saber cuándo se añadieron. Estamos hablando de una aplicación que sea un maestro detalle, entonces podríamos tener el encabezado de la factura y también todos los detalles de esa factura, ya sea en diferentes piezas del Store o si es la nota o la factura que tengo en pantalla, podemos colocarla ahí. Entonces hay muchas formas de utilizar la parte de nuestro Store, pero entiendas el Store, un lugar centralizado y también se conoce como la única fuente de la verdad porque ahí es donde se encuentra toda la información que ustedes necesitan para la aplicación. Necesito saber cuál es el usuario activo. Me voy al Store, ahí tengo el usuario activo. Quiero saber cuántos productos tiene el carrito de compras. Ah, bueno, voy al Store, veo cuántos productos hay en el carrito de compras y ahí básicamente funciona. Uno de los principales problemas que tiene Redux es la poca, por decirlo así, no es muy friendly o no es muy amigable a la hora de entrar porque se requiere saber muchos conceptos. Nosotros tenemos que estar acostumbrados a trabajar con Reducers, por ejemplo, para comprender cómo es que funciona. Un Reducer no es más que una función pura. ¿Y qué es una función pura? Es una función que no tiene ninguna interacción con el mundo externo. Es decir, una función pura es una función que recibe argumentos y toda la lógica la reserve con esos argumentos que tiene. En pocas palabras, es como una función, bueno, literalmente es una función, es una función que no tiene ninguna interacción con el mundo externo. Es más, ni siquiera es asíncrona, ni siquiera puede ser asíncrona. La funcionalidad de Reducer simplemente radica en crear un nuevo estado. Es decir, nosotros tenemos un estado, entiéndase el switch de encendido y apagado de nuestra casa, de la oficina donde estamos, del cuarto donde estamos. El estado es ese. Actualmente el estado inicial sería apagado. Si nosotros queremos cambiar el estado ahora encendido de nuestro switch y obviamente encender la luz, nosotros tendríamos que realizar un par de acciones. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos, supongamos de que estamos al lado del interruptor y lo único que tenemos que hacer es usar nuestra mano, nuestra cabeza o el codo o lo que sea que ustedes usen para encender la luz. Pero tenemos que hacer el flip o tenemos que encender el switch. Eso se va a realizar mediante una acción. Mi acción es encender el switch. Podríamos verlo de esa manera. A la hora de encender el switch, no quiere decir que mágicamente ya se encendió. Lo que pasa es que nosotros vamos a disparar la acción que cambia el switch o que va a cambiar el switch encendido, pero esa acción llega al reducer. El reducer va a decir, hey, esta persona quiere encender la luz. Por ejemplo, la acción sería turn on the light, por ejemplo. Entonces vamos a encender la luz y el objetivo del reducer es crearse un nuevo estado. Si recibe una acción que dice, hey, hay que encender la luz, entonces el estado va a ser, después de que se procese esa acción, el estado va a ser de que ahora la luz está encendida. Eso es básicamente. Entonces muchas personas no les gusta mucho ese concepto de tener que hacer dispatch o despachar acciones para crear nuevos estados. El reducer genera nuevos estados. No debe de mutarlos nunca. Y esto es una de las cosas que también ha hecho que muchas personas no les guste mucho la parte de Redux porque es muy difícil al inicio saber qué códigos son no permitidos en el reducer. Código mutante que se conoce al código el cual muta algo. Vale la redundancia, sonar ridículo, pero sí es. Pero el código mutante, por ejemplo, es que ustedes hagan una asignación. Por ejemplo, tienen una propiedad que diga, tienen una propiedad que se llame persona y dentro de la persona tienen una propiedad nombre. Y si ustedes quieren cambiar el nombre de la persona, dirían persona.name es igual a Fernando y eso sería código mutante porque estoy cambiando o mutando el valor que tiene el nombre. Y cualquier mutación no es permitida hacerla en Redux o en un reducer, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el objetivo nuevamente de nuestro reducer es crear un nuevo estado, no mutar el estado anterior. Siempre tenemos que regresar a un nuevo estado y eso tiende a ser un poco confuso cuando estamos trabajando la primera vez en nuestros reducers, porque en un montón de lados ustedes van a ver que se usa mucho el operador spread para esparcir el estado anterior y únicamente añadir las propiedades nuevas que están cambiando debido a la acción que se recibió. Entonces eso tiende a ser un poco nuevamente enredado y es algo que las personas dicen, ay, bueno, pero no me está funcionando el código, pero yo estoy seguro que estoy despachando la acción correcta, pero el código no cambia, no sé, no veo reflejado los cambios. Y eso sencillamente se puede deber a que nosotros mutamos el estado y como mutamos el estado, Redux no tiene manera de saber de que nosotros creamos o hicimos un cambio, pero siempre estamos regresando exactamente la misma, el mismo estado anterior, solo que con un pequeño cambio, una pequeña mutación. Y eso no es un nuevo estado, es el mismo estado anterior con una propiedad que se cambió con un estado mutante. Y eso no lo va a detectar Redux y por lo cual no se ve en pantalla y después de estamos, estamos encerrados por ahí pensando, hey, pero por qué no funcionó? Y eso es algo que ayuda a que Redux no sea tan popular. En lo personal, yo tengo, yo tuve una relación de amor y odio con Redux porque sí comprendo todos esos puntos de los cuales se los mencioné originalmente, de que configurar el store es muy complicado y luego tenemos varias piezas en nuestro store que eso lo hace aún más complicado porque tenemos que combinar reducers y que hay muchos paquetes, hay mucho boilerplate que tenemos que usar para que algo funcione y luego vienen diferentes formas de que diferentes formas para crear las acciones que se recomienda usar action creator functions en lugar de acciones comunes porque las acciones comunes es que yo las especifique y se recomienda que nosotros creemos una función que cree la acción y de esa manera cuando nosotros queramos utilizar esa acción simplemente llamamos la función y Dios mío, ¿qué está hablando Fernando? Y esas son de las cosas que nuevamente hace que la gente no quiere entrar a Redux específicamente a la parte de Redux en React o que se ha movido a usar más lo que es el Use Reducer y los reducers tradicionales y el Use Context y los providers que ya vienen en React propiamente porque es la alternativa propia que ya viene en React y no hay que instalar ningún paquete porque ya viene en el mismo. Y yo los entiendo y la verdad es que yo tengo esta relación de amor y odio específicamente con Redux. cuando nosotros ya comprendemos que el objetivo del Redux siempre es regresar a un nuevo estado que nosotros no podemos usar instrucciones como el punto push en los arreglos que no podemos usar la asignación de una nueva propiedad es decir propiedad bueno objeto punto propiedad igual a algo que nosotros no podemos hacer esas cosas entonces nos ayuda mucho a que Redux no sea tan complicado pero nuevamente tenemos hay que crear acciones para que creen bueno funciones que crean acciones hay que crearse reducers hay que crearse posiblemente un reducer super grande en el cual tengamos todas las interacciones que va a tener con una pieza del store vamos a terminar teniendo un montón de reducers basados en la cantidad de por decirlo así propiedades que vamos a tener en nuestro store y adicionalmente nosotros vamos a ocupar estar disparando acciones y usar selectores para obtener las piezas del store que nosotros necesitamos aunque una de las ventajas de React con la parte de los hooks es que nosotros podemos crearnos un hook personalizado que se encargue de toda la interacción que nosotros tenemos con nuestro store por ejemplo bueno con el store y un segmento del store por ejemplo si nosotros queremos solo estar pendientes de acciones que puedan suceder con propiedades del store relacionado a la autenticación entonces podemos crearnos un custom hook que solo esté pendiente de esa parte del store de la autenticación si quiero saber cuál es el usuario activo voy a crearme el custom hook que lea el store y siempre me esté regresando los cambios del usuario activo si quiero disparar un login o hacer otro procedimiento entonces puedo añadir todo eso en el custom hook y ahí hacer los dispatch respectivos de las acciones que necesito para que cambien o generemos un nuevo estado entonces a todo esto yo sé que más de una persona ya está diciendo pero eso suena muy complicado y ya me está dando pereza todo esto todo el redux y efectivamente digamos que no era la intención directa pero efectivamente por ahí va la cosa eso es lo que hace que nuevamente muchas personas prefieran usar cosas que son entre comillas un poco más sencillas como lo que es el provider use context y use reducer o en generar el provider con el use context no necesariamente el use reducer porque ustedes pueden tener en su provider un montón de use states sin funcionar igual pero pero el use context y el y los providers que podemos crear en react eventualmente terminan siendo bastante grandes nosotros eventualmente tendríamos un montón de providers unos dentro de otros unos dentro de otros y el principal problema radica que cuando ustedes han trabajado en una aplicación no digamos que no muy grande no tiene que ser súper grande para enfrentarse a este problema llega un punto donde nosotros tenemos una encrucijada de una dependencia que depende de otra de otro provider por ejemplo se me ocurre algo así rápido tenemos nuestro usuario nuestro provider que provee toda la información y acceso del usuario estamos pensando que estamos trabajando con el use context y los providers normales de react entonces creamos en nuestro árbol de componentes un provider digamosle user provider o auth provider en el cual provee toda la información relacionada a la autenticación pero luego internamente ocupamos a ver los productos que esa persona tiene ah bueno muy fácil sabemos que el auth es el que tiene el nivel global de la autenticación y dentro de ese provider nosotros podemos colocar otro provider para manejar lo del carrito de compras ok eso está bien pero que pasa si nosotros necesitamos tener después un maestro detalle para las facturas y nosotros tenemos que conectarnos a cierto RESTful API y trabajar con eso y decidimos crearnos otro provider digámosle billing provider y entonces ok estamos estamos pensando en nuestro árbol de componentes y tenemos el auth provider arriba y luego dentro nosotros tenemos el de los productos y luego dentro tendríamos el de billing pero si el de billing necesita bueno pero digamos que la parte de los productos necesita saber si tenemos alguna factura pendiente digamos a ver este producto en qué factura pertenece por ejemplo puede ser que se esté mostrando que se yo entonces puede ser que digamos ah no sabes que entonces el de billing provider tiene que estar arriba del products provider o de nuestro carrito de compras o como queramos llamarle entonces tenemos ese puede ser que cagamos en ese problema en el cual tenemos que tratar de refactorizar tratando de saber este provider tiene mayor peso que el otro o el otro o así está y eventualmente puede ser que ustedes se enfrenten a ese problema realmente no es un gran problema si nosotros sabemos cómo es que funciona correctamente nuestra aplicación y las relaciones que tiene y cómo se va a interactuar o cómo va a interactuar cada uno de sus providers pero no siempre es así no siempre sabemos a ciencia cierta cuando estamos creando la aplicación todas las relaciones con todas las diferentes partes de nuestro store o todas las partes del estado que nosotros vamos a ocupar y eso es un punto fuerte que tiene Redux Redux no le preocupa a eso porque nosotros podemos tener acceso a cómo se encuentra el estado en cualquier punto en cualquier pieza de nuestro reducer o en nuestras acciones por ejemplo o en nuestro selector podemos verlo en todo lugar porque es como que todo estuviera al mismo nivel todo está bueno porque literalmente todo está al mismo nivel entonces eso es genial nosotros creamos un store un store donde tenemos todas las propiedades de nuestro de nuestro única fuente de la verdad toda la información que nosotros queremos almacenar en la aplicación y todo está al mismo nivel solo tenemos un provider eventualmente cuando ustedes ya tienen 3, 4 providers usando la parte tradicional de React ya se empieza a ver un poco abultado nuestro código en cambio eso no pasa con la parte de Redux bueno entre comillas porque tenemos más código en otros lados que no tendríamos si no lo estamos utilizando pero bueno ya hablé mucho de incompatibilidades no incompatibilidades sino problemas que usualmente tenemos ya sea que nos vayamos por uno u otro lado entonces de ahí el equipo de Redux dijo ocupamos de alguna manera para que la gente le guste trabajar con Redux de nuevo hay muchos muchos gestores de estado muy buenos y sorprendentes uno de esos es Piña que se usa actualmente solo en Vue Piña honestamente es el gestor de estado favorito mío tengo varios gestores de estado favoritos por cierto no crean que ese es el único que tengo pero tengo varios gestores de estado favoritos me encanta trabajar con Block pero eso es en Flutter también me gusta Provider que también está en Flutter me gustan los los propios servicios que como trabaja Angular me gusta ese mecanismo que tiene Angular para manejar sus estados y sus servicios y de React me gusta mucho la parte de los providers y el contexto pero a la vez no me gusta mucho cuando ya empieza a crecer y ya tenemos tres, cuatro providers unos dentro de otros y se empieza a ver un poco abultado y ahí es donde me gusta trabajar con Redux el problema es que Redux directamente hay mucho boilerplate hay mucho código que posiblemente no llegue a necesitar y se tiende a ver un poco confuso etcétera y cuando salió la parte de Redux Toolkit yo honestamente fui un poco necio a la hora de entrar en esta nueva tecnología porque decía ok yo ya conozco Redux no quiero no quiero usar una sintaxis dulce o un sweet syntax o como le digan ustedes para hacer lo que yo ya sé es decir pocas palabras yo pensaba bueno en teoría así es pero en teoría el Redux Toolkit les permite a ustedes con una sintaxis diferente hacer lo que ya hacemos con Redux tradicional es decir con Redux Toolkit nos ayuda de una manera muy sencilla a que cree reducer las acciones inclusive nos permite nosotros evitar usar códigos como el Combined Reducers porque todo eso lo termina usando y creando en el background es decir es una nueva sintaxis para que ustedes creen todo su store que creen sus acciones que creen todo el mecanismo para interactuar con Redux pero sin directamente crearse los reducers tradicionales cuando me senté realmente a trabajar con Redux Toolkit yo la verdad quedé sorprendido con la facilidad que es al inicio al inicio la primera vez no es fácil la primera vez no es fácil porque hay que cambiarse el switch de muchas cosas pero cuando ustedes ya van a la segunda vez que lo utilizan tercera o cuarta vez yo ya tengo snippets que por cierto esto es un preámbulo que les doy yo estoy usando cambié la forma de Redux que usaba en el curso de Redux y estamos usando toda la regrabación va con Redux Toolkit si explico Redux pero nuevamente me estoy moviendo Redux Toolkit porque eso les va a ayudar a ustedes a poder trabajar de una mejor manera otro pequeño paréntesis que eso es uno de los puntos por los cuales también estamos creando la plataforma cuando yo hago una regrabación completa del curso por ejemplo estoy cambiando y regrabando todo el curso de React en Udemy yo no puedo mantener el curso anterior ¿por qué? porque Udemy no me permite pasar de 500 clases y tampoco me gusta que se mire abultado el tiempo del curso si yo meto o pudiera digamos meter los dos cursos la regrabación en el código anterior de React o el código viejo de React entonces saldría un curso como de 80 horas pero realmente no es un curso de 80 horas es un curso como de 45 horas pero tiene la otra parte que a todo esto es un código que yo quiero mantener porque ahí hay muchas personas que todavía están utilizando el React Router Don 5 hay personas que están utilizando Redux normal hay muchas personas que están utilizando CRA yo me estoy moviendo a Bit entonces son muchas cosas por las cuales me gustaría todavía mantener el curso anterior de React pero en Udemy no puedo hacerlo tendría que crear un nuevo curso de React y bueno ustedes ya saben de eso no le gustaría a la gente pero en mi propia plataforma si pretendo mantener la forma legacy de estos cursos que eso es algo que también si voy a poder hacer sin ningún problema porque ahí nadie me va a decir nada en fin eso es otra de las cosas por las cuales también estoy empujando la plataforma en fin a lo que voy es que la parte de Redux Toolkit al principio se ve un poco un poco un poco diferente porque en lugar de que nosotros tengamos que crearnos un montón de pequeños archivos digámosle así que tengamos que crearnos un archivo que va a tener los reducers un archivo que en las acciones o otro archivo con los tipos o otro archivo con qué sé yo con el store combinado o puede que ustedes usen el combine reducers en otro lado y luego junten el store puede ser que ustedes tengan muchos archivos de la manera tradicional pero si nosotros estamos trabajando con Redux Toolkit solo vamos a tener tal vez uno o dos archivos que están relacionados propiamente al manejo de un pequeño segmento del store si estamos hablando de la autenticación nosotros podríamos tener lo que se conoce como slice o slices un slice podríamos verlo como como una forma como una forma de crear todo a la vez todo lo que vamos a necesitar necesitar para interactuar con esta pequeña porción de nuestro estado o de nuestro store si nosotros teníamos nuestro slice le podríamos poner algo como out slice y lo igualamos a una función que se llama create slice dentro de ese slice nosotros le podemos o esa función de create slice le podemos poner el nombre que es el nombre que se va a ver inclusive en la Redux DevTools ustedes van a poder usar las DevTools tradicionales de Redux dentro de Redux Tool que di eso genial ni siquiera va a haber que configurarlo ya viene de un solo para la parte del nombre nosotros le ponemos el nombre que nosotros queremos para esa esa porción de nuestro store luego también podemos definir el initial state directamente lo definimos en el mismo create slice todo esto que les estoy mencionando lo estamos creando directamente dentro de nuestro de esta función que recibe un objeto y ese objeto tiene el name el initial state y viene algo genial que inmediatamente nosotros definimos Reducers ojo que estoy hablando en plural Reducers no solo es un Reducer son varios Reducers y estos Reducers están encargados de generar un nuevo estado basado en este Reducer en particular es decir en lugar de tener un único Reducer que recibe todas las acciones posibles ahora solo tenemos un único Reducer por acción que ustedes quieren hacer ok por ejemplo tenemos nuestro Reducer que se llame on Authentication Change por ejemplo ese on Authentication Change es un Reducer que va a esperar el payload del nuevo estado de la autenticación y luego tenemos otro Reducer siempre dentro del mismo objeto que estoy mencionándoles del create slice en el apartado de Reducers o la property de Reducers podríamos crear nuestro Reducer que sea on Logout o Logout o como ustedes quieran ponerle los nombres a sus Reducers entonces vamos a tener un nuevo Reducer que se llama Logout o on Logout el cual va a limpiar el estado y tenemos ahí en esa propiedad Reducers tantos Reducers como nuestra aplicación necesite o como nuestro store necesite esos Reducers se disparan con dos argumentos uno de ellos es el state es decir como se encuentra el estado en este momento pero eso Reducers es el state propiamente de nuestro de nuestro pequeño aparte del store por ejemplo de la parte de la autenticación ese sería el state que recibimos y luego tenemos la acción la acción puede tener el payload y otras propiedades como el tipo que nosotros podríamos darle pero la verdad es que el tipo ya no hace falta saberlo porque automáticamente al crear estos Reducers nuestro Slice va a empezar a crear adicionalmente las acciones y no solo las acciones las funciones para crear esas acciones y eso es lo más impresionante de todo esto entonces nosotros creamos un gran grupo de Reducers esos Reducers tienen su estado reciben la acción y nosotros vienen vienen a cambiarnos ciertos paradigmas la parte del Redux Toolkit porque se acuerdan que les mencioné que con Redux normal nosotros tenemos que evitar el código mutante código mutante como tenemos una propiedad y le estamos de un objeto le estamos asignando un nuevo valor estamos usando push o estamos usando código que termina mutando objetos en lugar de crear nuevos objetos con el Toolkit no hace falta que ustedes se preocupen de eso ustedes perfectamente pueden decir state. qué sé yo status igual a otra cosa y cualquier cualquier cambio que ustedes le hagan al state es decir literalmente ustedes toman state. el nombre de la propiedad y lo igualan a algo Redux Toolkit sabe que lo que ustedes están queriendo hacer es crear un nuevo estado y el código mutante es permitido en el Toolkit y eso para mí fue wow qué quiere decir eso pues no tenemos que usar el operador spread si se puede hacer ustedes pueden regresar la forma tradicional de usar un nuevo usar el spread del state y hacer los cambios se puede hacer pero eso termina siendo más código simplemente si ustedes quisieran cambiar una propiedad del state simplemente ponen el state punto el nombre de la propiedad y simplemente la cambian y eso va a terminar generando un nuevo estado que es reconocido dispara los cambios el ciclo de detección de cambios de react funciona todo funciona pareciera magia y eso es algo increíble y lo que el medio les había mencionado es que el slice automáticamente les va a crear a ustedes funciones para crear acciones con los mismos nombres de cada uno de los reducers que ustedes definieron por ejemplo ustedes quieren llegar a un reducer el que hacía el cambio de la autenticación ustedes tienen una acción ahora automáticamente creada por ustedes bueno por la gente de Redux Toolkit ya les creó la acción que ustedes van a llamar para poder llegar a ese reducer y modificar esa pieza bueno ya no modificar esa pieza del store digámosle para generar un nuevo estado basado en ese reducer y eso es genial en pocas palabras en un único archivo ustedes tienen el estado los reducers las acciones el nombre del store o del state que van a colocar en el store y básicamente eso es todo luego vamos a crearnos un nuevo archivo en nuestro donde usualmente tendríamos la configuración del store y ahí definimos todos los reducers en lugar de usar combine reducers y tratar de unirlos mediante bueno mediante esta función de combine reducers que era un poco extraña y que antes solo permitía un reducer y ese reducer tenía que ser la combinación de un montón de reducers entonces ya eso cambió un poco y ahora hacemos la configuración del store y podemos definir cada uno de los reducers que nosotros queremos y los reducers a pesar de que si está esperando un único reducer por nuestra autenticación o un único reducer para la parte del carrito de compras el create slice automáticamente crea un único reducer con la combinación de todos los reducers que nosotros definimos entonces al final del día simplemente tendremos la posición de el nombre que le quieren dar ustedes a esa propiedad del store y luego usan el slice para sacar el reducer que les crea yo sé que hablé de muchos reducers pero el slice crea un único reducer con la combinación de todos esos y eso es impresionante en pocas palabras con el toolkit con el redux toolkit es mucho más sencillo trabajar en redux definitivamente o sea es incomparable hay mucho mucho código que nosotros no tenemos que escribir ni tenemos que pensar y vale la pena darle por lo menos una probada para que ustedes digan hey la verdad es que sí puede ser que valga la pena en mi aplicación en mi proyecto si ustedes están utilizando redux ya en un proyecto tal vez no valga tanto la pena hacer la migración completa a redux toolkit pero tal vez proyectos nuevos si yo los invitaría a que los empiecen a hacer con redux toolkit para que miren la comunidad que es trabajar con el store ahora de redux con el redux toolkit y bueno hay otro punto interesante que en lo personal todavía no lo he usado y ni lo he explotado mucho en una aplicación real prefiero utilizar otras cosas hasta el momento como use query o el swr para hacer una forma digamos para manejar las peticiones que yo puedo hacer a servicios http pero redux toolkit también adicionó o añadió lo que es el rtk query el rtk query es una forma digamos bastante interesante que tiene para ayudar a ustedes a evitar duplicidad de peticiones o para manejar el caché o para optimizar la forma como el ui se renderiza para que le dé la impresión al usuario que es más rápido en fin el rtk query es una edición que ya viene en el redux toolkit que por defecto no está usada a menos no es parte del bóndor de su aplicación a menos de que específicamente la requieran una de las ventajas de trabajar de forma modularizada es que permite el tree shaking pero el rtk query les permite a ustedes poder decir ok si este componente siempre va a necesitar una petición http a este lugar yo puedo hacer la petición http mediante el rtk query y el rtk query se va a encargar de manejar en el store un espacio especial del store de redux y almacenar ahí en caché los resultados de esas peticiones por ejemplo si yo estoy trabajando con un creando una aplicación de pokemon yo sé que el pokemon 1 no va a cambiar siempre va a ser el 1 el pokemon 2 siempre va a ser el 2 y yo puedo hacer configuraciones para que cuando ya se haga la petición por lo menos una vez eso lo almacena en caché y segundas veces que se haga la petición regrese lo que esté en caché por defecto la configuración que viene es que mantenga en el caché la respuesta por un minuto si cualquier otra parte de mi aplicación o cualquier otro componente o el mismo componente digamos que se recargó o algo requiere la misma configuración o sea requiere hacer la misma petición http con los mismos argumentos entonces esa información ya se encuentra en el store y automáticamente el arctic y query se lo retorna en lugar de hacer la petición http llegar al backend procesarlo que el backend le mande la respuesta procesarla ya automáticamente se lo retorna y eso es algo impresionante que tiene porque ayuda mucho que nuestros interfaces de usuario sean más rápidas o de la impresión de que esté más rápido y también aprovechamos al máximo la disponibilidad que tiene la comunicación o la data que tiene un usuario un dispositivo móvil para que no se le esté consumiendo haciendo la misma petición una y otra y otra vez el único inconveniente que tiene la parte del rtk query que es digamos que esa es la parte negativa no todo es color de rosas es que tiene muchísimo boilerplate es decir hay que hacer mucha configuración para hacerlo mi recomendación sería hagan la primera vez manualmente y luego creen un snippet en el cual puedan simplemente llamarlo y crear toda la configuración porque es bastante es decir hacer una única petición http la primera vez con altk query es bastante la segunda tercera cuarta vez es más rápido pero la primera vez ustedes van a decir todo esto para simplemente traerles esta información de un sitio web al inicio puede ser ridículo pero la verdad es que hacen más que solo traer la petición http crea acciones crea dispatch o hace dispatch de las acciones automáticamente lo maneja en el caché crea la información en el store y también se encarga de mantener viva la información en el caso que ustedes quieran hace muchas cosas no es solo una petición http pero bueno eso es algo que los quiero invitar a que lo prueben prueben el RTK query no es honestamente siento que la competencia con el RTK query es bastante dura porque pueden usar el use query o pueden usar el SWR porque son alternativas al RTK query que tiene más tiempo de existir pero nuevamente los invito a que lo prueben vale la pena que ustedes digan ok vamos a ver puede ser que me convenga de todo modo ya tengo instalado Redux si estoy usando Toolkit en nuestra aplicación puede ser que me convenga déjenle un vistazo échenle un vistazo tiene interceptores tiene maneras de generar heads personalizados tiene muchas cosas interesantes que les podría servir nuevamente yo estoy haciendo una introducción en mi curso de React que ya pronto está bueno espero que cuando estén escuchando este podcast porque este podcast va a salir al final de la siguiente semana puede ser que ya lo haya terminado tal vez no pero ahí estoy incluyendo también la parte del RTK Query para que ustedes miren la configuración como usarlo y especialmente para que puedan probar todo lo que les mencioné en este podcast en fin eso sería lo que quería hablar en esta semana nuevamente el Redux Toolkit me ha sorprendido muchísimo con la facilidad que tenemos ahora de trabajar con React Redux sin tener que hacer tanto código la verdad la verdad es que me encanta la forma como lo está haciendo y se está volviendo uno de mis gestores de estado favoritos entonces nuevamente no destronan a Pinia a mi parecer pero Pinia solo funciona en Vue pero Pinia sigue siendo mi gestor de estado favorito seguido de de FlutterBlog Provider los servicios de Angular y por ahí ya está incluido Redux el Redux Toolkit en fin eso era todo espero les haya gustado el episodio y nos vemos en el próximo episodio de detalles y nuevamente más información sobre cómo va la plataforma cómo va el desarrollo y por ahí voy a tirar pistas de cómo va la cuestión y nos vemos en el próximo episodio de detalles cuídense mucho tengan una excelente semana un excelente día dependiendo del momento que me estés escuchando y nos vemos ahora sí en el próximo episodio chao y nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio